Y ahora, todo el mundo quiere gozar Todo el mundo quiere bailar Y a celebrar este gran aniversario De Lucio y Tomás Pacheco Con cariño, así Y arriba esa botea, todo el mundo arriba Y dígamosle salud Que vivan los éxitos y los triunfos Para todos los grandes del folclor El maestro Lucio Pacheco Que da el sentimiento en el arpa ¡Vamos Tomasito! Flor de alma, por la que bonita flor Quisiera tenerte dentro de mi pecho Y cantamos todos Eres tan bonita y perfumada Como la rosita de tus colores A ver chicas Eres tan bonita y perfumada Como la rosita de tus colores No creas chicas que yo te olvido Hoy que yo te quiero, vengo a cantarte Y arriba, arriba Soy un santacrucino que te prometo Y de cariño, hasta la marquera Soy un santacrucino que te prometo Y de cariño, hasta la marquera Oiga, santacrucino que te prometo Y de cariño, hasta la marquera 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 Así, gózalo, gózalo, gózalo Fuertecita, ahora, ahora, ahora Luchito cuero de cariño El señor observa De Moyo Bamba Salud, salud, salud Así, así, así Esa vueltecita Que es el estilo De esta combinación perfecta De nuestro folclor Lucio y Tomás Pacheco Sentimiento total Para ti, para ti, para ti, para ti ¡Venga! ¡Era! 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 ¡Lucio! ¡Lucio y Tomás! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos ahora! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Vamos, Tomásito! ¡Y cómo se goza! ¡Cómo se goza! ¡Así! ¡Y dónde están los cheleros! ¡Boteas arriba! ¡Boteas arriba! ¡Boteas arriba! ¡Así! 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 ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Ata Niofai! ¡Hola Niofai! ¿Cómo estás? ¡Hola Eugenio Toledo de Huay por Carval! Y donde está la soltera Arriba las manitas de las mujeres ¡Hey! 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 ¡Venga! ¡Así! 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 ¡Qué bonito! ¡Fiesta total! ¡Hey! 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 ¡Vamos a otro pasito! ¡Ahora sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ven a Pacheco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ven a Pacheco! ¡Ahora! ¡Asa! ¡Arriba, chinita! ¡Arriba, arriba! ¡Asa! ¡Oye, los chinos cuadros! ¡Doctor Callaguayo! ¡Tomás! ¡Por mi provincia, Chochancallano! ¡Donde viven y con los chocadinos! ¡Y a Chochalito, Santa Cruzino! ¡Canta Cruzino! ¡Canta Cruzino! ¡Éxito de Oro! ¡Éxito de Oro! ¡A la luz que el frío hace a las cuatro de la mañana! ¡Tos, dos, dos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ven a Pacheco! Todos los sueños de marido Tú por ser la mala hierba Yo por ser el aborrecido ¡Salud! Al alán que frío hace A las cuatro de la mañana Paradito en tu ventana Esperando tu voluntad No sé si te pierde mi corazón No sé qué pasa en mi corazón No doy a pedro, no joder Que vos de arriba no llevas ¡Dos! 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 No sé si te pierde mi corazón No sé qué pasa en mi corazón No doy a pedro, no joder Que vos de arriba no llevas ¡Y ahora! ¡Venga! Vamos a zapatear Con estos santacrucinos de oro Lucio y Tomás ¡Así! ¡Hey! 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 ¡ Y yo quiero ver las manitas arriba de todos Y las manos, y las manos, y las manos para arriba Arriba, arriba Así, así, así Lucio y Tomás Solo para ti, solo para ti, solo para ti Vamos Tomasito Ahora sí, todos cantemos, todos, todos Qué bonito Y arriba las manitas, todos, 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 todos Se goza, se baila Así, 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 así Álvaro Lucio, Tomasito Eso, eso Salud, salud Y seguimos Hey, 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 hey Qué bonito Sigue, sigue, sigue María, María No me eches tus besos, María María Te busco, te amo Y no me contestas, María Sí Recuerda Recuerda Si yo tengo Y aquel año me teo Chorita Recuerda Si yo tengo Y yo teo 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 Para todas las Marías Tu teo Y tú teo Y tus labios Y tú anche Para mí Él teo Y yo teo Chiquita Dejas de grabar Dentro de mi pecho Y tu pareja Salud, chicos Salud Fuiste y tú Y yo teo Y yo teo Me querés de todo el río, me querés de todo el río ¡Ana María! Es, 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 es así ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hola, Beto, alcalde! ¡Suscríbete al río, me querés de todo el río ¡Lúcio! ¡Y Tomás! ¡María, María! ¿Dónde están tus besos, María? ¡Eso es todo el río, me querés de todo el río ¡Y no me contendrás, María! ¡Recuerda un sueño, te loco, te loco, te loco, te loco, te loco ¡Y la gente es pacho! Esta es la gente que ya no te gusta mi amor Esta es la gente que ya no te gusta mi amor ¡Ahora sí! ¡Oiga! 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 ¡Pacho! ¡Gracias Pacho! Y la gente de Guanaz, y la gente de Ancash Todos juntitos gozando Los amigos de Huánuco ¡Oiga! ¡Cajamarca! ¡Eso! 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 ¿Qué tal Carana? ¡Carana Santa Cruzina! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Aquí! 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 ¡Y todo el mundo se mueve! ¡Eso! 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 ¡Eso Pisa, 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 pisa Con elegancia Vamos a pasito 50 años En el corazón de todos los peruanos 50 años Cantándote de corazón a corazón Lucio Y Tomás Pacheco Así, así, así Qué bonito Vamos, vamos Venga, venga, venga Saludos a Pasito Saludos Lucio Que siga la Jalana Que sigan los éxitos Con tu gente, tu público Se mueve, se mueve, se mueve Con gusto, con gusto, con gusto Ay, 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 ay Así Sigue, sigue Y esa vueltacita, chicas Vueltacita, vueltacita, vueltacita Ay, 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 ay César Pacheco Salud Ventura Producciones Muchas gracias amigos, estoy muy contento, muy contento